Muy buenas a todos, capítulo de Sleeping Dogs Que pinta muy bien, hay objetivos muy guapos Como ahora veréis Vamos por aquí, se haríamos enseguida Ya sabéis, como siempre a por el coche Nuevo caso o muerte final Evidentemente vamos a ir a muerte final, ¿no? Con ese nombre En el capítulo anterior este pago iba de listo Así que ahora le vamos a machacar la puta cabeza ¿Ya? ¿Ya? ¿No quieres más? Hijo de perra Esta moto no hace cabata como la otra, ¿eh? Ya lo siento por el audio del vídeo anterior Pero como es un let's play Lo he hecho indirecto Y en fin, no podía tocar el audio después Se grababa la misma pista Y no había otra Señora Chu, de nuevo ¿No? No, 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 Sammy, cuando él era pequeño Él siempre estaba en la cocina Y en la cocina Siete en la cocina Y en la cocina Y en la cocina Y en la cocina Ahora, él haría lo que hiciera ¿Sammy? ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¿Lo hizo Johnny? No vale mucho dinero. ¡A ver! ¡Esta vida va a hacer un maldito! Me llamo Winston. ¡Es mi maldito! ¡Yo lo he creado! ¡Yo lo he creado! ¡No lo he creado! Se hizo un estofado de cara rata. O como coño se llamaba el tío rata. Ahora busca uno de ojos de perro. De la zona de ojos de perro. Bien. Pues habría que coger un vehículo más... No sé. Robusto, por lo menos. Vamos a ir a meternos en movida. Seguro que habrá que seguir a alguien. O que huir de alguien. O que chocarse con algo. O algo de algo. Vale. Vamos a ver. Estoy buscando un coche decente. Porque los que estaban por el camino eran un poco cutres. Si desvías un poco el camino no pasa nada. Se rectifica y ya está. Esta moto está bien, pero no es lo que... ¡Anda! ¡Míralo! ¡Joder! Ese coche es lo que busco, pero por lo visto anda mucho para... Esta... Patatimoto. ¡Venga, hombre! Agente policial. Dejenos su coche. Gracias. Pues sí. Parece que... Está bien escogido el coche. Corre bastante. Ahora veremos qué tal maniobra. Cojono. Hay que ir por la Utopi, pero hay que salir ya mismo. O sea que... Madre mía. Bueno, aquí hay que liar la parda, ¿no? ¿Esto es un Honda S2000? ¿Esto es un Honda S2000? No. Parece más un Eclipse o algo así tuneado. Vamos a dar unos puñetazos por si es de ojos de perro. A ver si le pateamos el cristal. Eso es. Sí, luego por lo menos tendrá que arreglarlo. Venga, abre la caja, hombre. Ropa encontrada. Una camiseta en una caja en medio de la calle. Lo típico. Venga, ya vamos. A tope con la maquinaria. No sé para qué tengo tanta pasta porque no he comprado nada, ni comida, ni coches, ni nada. Tenía que haber hecho lo que comentaba en el episodio anterior, que era liar la parda y hacer que vengan los polis y robarle un arma. Porque ahora qué, vengo aquí donde estos cabrones, no tengo un arma. Ellos tendrán 7000. Oh, espero que no tengan pipa porque vamos. No tengo pipa, no puedo apuntar. No tengo pipa. No tengo pipa. Así que no sé cuál es el plan. Yo sigo yendo de listo hasta que nos encontremos y le parta la cara. Vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar. Sí, saltemos. No. ¿Qué pasa conmigo? Big Smile Lee va a enviar a Tom a hacer unas preguntas. Sí, pues que lo envíe. Tenemos unos amigos nuevos. La señora Nariz Rota o algo así se llamaba, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Que esto no tuerce! Me cago en la hostia. ¿Qué pasa? Duke, salga a los dosis. Voy a necesitarlo ahora. ¡Lo tengo! ¡A mi camino! O sea, que planea ya bajarse en el muelle que le llevan en coche, ¿no? Porque no sé quién es ese tal Duke, pero entiendo que va a venir en coche ya por nosotros. Sí, efectivamente. ¡Woohoo! Ahora hay que echar patitas detrás de dos guys. Efectivamente. Sí, sí. ¡Vamos, mierda! ¡Salir de aquí, señora! ¡Es una persecución, hostia! En Assassin's Creed igual, ¿eh? O sea... ¡Señoras! ¡Sí, se quedan! ¡Hostia puta, encerrona! Y ahí hay un... Un... Un boss de... Mortal Kombat o no sé... ¡Eh! ¿Qué hago en la puta? ¡Loscommrés! ¡Ah Multipos! ¡No sabemos cuánto mentionme! ¡Ah! ¡Eh! Ahora, ¿con qué botón? Vale, ya sé con qué botón se bloquea. Ahí está. ¡Joder, con el puto guardo! ¡Sí, huye! Ya no puede subir, así que... ¡Coño, estos son luchadores, eh! ¿Qué vas, de Thai Boxer o así? ¡Te voy a partir la puta cabeza! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, espera, que ataque, que tiene un cuchillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahora qué dices, tío! ¡Y ahora qué dices, eh! Vale, aquí está el señor perro flauta. Tengo un cuchillo, chavales. Espero que tengáis uno o vais a comerla, pero parda. ¡Oh, se ha gastado el cuchillo! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, tío! ¡Venga, un saludito al señor pescado, eh! Ya no me acordaba de la combinación de la rodilla, pero es buenísima. ¡Uh! ¡Eso va a doler! ¡Y esto también! ¡Me cago en la puta! ¡Hacer poli en China hay que tener los cuadrados, eh! ¡Joder, no me sale bloquear con el mando todavía! ¡Sí, ojos de perro a la zona de procesamiento! ¡No me cago en la zona de procesamiento! ¡Atunes, delfines y demás delicias chinas! ¡Haciendo masacres brutales! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Que manera de sujetar a un tío es esa, joder Puede dar la vuelta en cualquier momento Un rata El gordo cabrón del principio Le he movido el ratón sin querer Y por un momento no me respondía El paz Venga, saluda a los peces de espada de mi parte Hay que alejarse del tío el cuchillo Hasta el final, porque si no Nos va a partir la puta cabeza A los putos gordos Hay que cogerlos primero Y meterlos en algún sitio Para acabar con ellos rápido, porque si no Son unos tocacojones de la hostia Quitan muchísima vida Con un golpe, mira lo que me ha quitado Media puta vida, joder, gordo cabrón Otro que hay que pillar en el suelo Vamos, vamos Tríncalo No me rayes, tío Es que de dos hostias te vuelan toda la vida Joder, otra vez Uh, como duele eso Ya está, hostia Ahora viene el pago del cuchillo Al loro Toma, la rodillita Te gusta, eh Si no, cabrón Vamos Métate un puto todo a cien Hostia Tanto bloquear ataques ya A ver cómo sale Va y tronco Pero qué cojones Hostia ya Joder Joder, si era ojos de perro este Te voy a ir dando de hostias Poco a poco por el camino Me lo paso piruleta Venga, para adentro el M3 Porque esto es un puto M3 Copia china, claro Está conduciendo el pago, ¿no? Pero yo no puedo apuntar ni nada Así que A verlas venir de momento No puedo apuntar ni nada Vale Un disforito a la rueda Se acaba rápido, eh Ya alguna vez que le pillé Este grupo Ahí está ¡Puuh! Exp기도 a un coño al lado Y no es chota, tío Dios Cuidado con los civiles Eres un poli, colega Cuidado En el pecho Brutal Que vuelcas, chaval Ten cuidado No me rayes Uno más Uno más Nadie tiene huevos Venga, ya llegamos, chavales El coche hecho mierda Gracias, hombre No tengo ni idea de cómo se le saca el martero, pero bueno Vale, a ver qué hace la madre de Winston con el hijo de perra este ¿Qué, qué, 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 qué ¿Tú 실�zione? ¿No? ¿Qué, qué? Él la ¿Será envenenado? ¿Será de coña? No necesito. No solo tú eres un hombre. Mi amigo Johnny. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos? ¡Es malo! Espera, si tienes un problema conmigo, vamos a hacerlo nosotros mismos, ¿ok? No tenemos que traer nada a esto. Lo siento, no es nada personal, solo negocio. ¿Habrá cortado la cuerda? ¿Le habrá cortado la mano? Un informe de nariz rota y... una mejorita. A ver, al Tito Wei se le está yendo la olla de nuevo. Vale, vamos a ir a mejoras antes de que se... despierte la tríada. La tríada que damos que... las de abajo. Resistencia cuerpo a cuerpo. Siempre hay 40.000 tíos alrededor. Rinde muchísimo más la fila de abajo. Vale, vamos. Vamos a ver la camiseta que hemos conseguido antes. Todas estas camisetas que tenemos por aquí, las podéis comprar... no sé si todas, pero muchas. Como el Portal, el 4D, Team Fortress 2. Las podéis comprar en... en el Store de... de Steam. Chaqueta formada, el lorito. ¿Necesitas prestigio 6? Para llevar esa mierda. No voy a llevar el pantalón de traje y lo de arriba, ¿no? Ja, ja, ja. Muy guapo. Hay que llevar a Prestigio 6. En fin. Pinta muy interesante. El tío pone el hospital aún. Te quiere ver. No sabemos de qué coño nos van a hablar. Y lo veremos en el siguiente capítulo. Dejaros un like.